Mi gigante, pobre mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante. De ser sus hijos, de ser participantes de su naturaleza divina, como dice Pedro, de ser esas ovejas que dependemos de él siempre, pero también nos ha dado la dicha y el poder de formar parte de ese ejército que el Señor tiene porque te digo una cosa en esta tarde, tú eres un guerrero y una guerrera del Señor porque si no lo fueses no estarías aquí, pero no con espada, ni con ejército, con su santo espíritu, el que nos fortalece nuestras debilidades y que nos ayuda cada día y nos guía hacia la verdad, que no hay verdad más grande que Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo quiero hacer un punto para el Señor en esta tarde. Yo tengo mucha necesidad del Señor, yo sé que hace frío, pero ¿sabes una cosa? Cuando hace frío lo que hacemos es entrar en calor, nos acercamos a la lumbre, nos acercamos al fuego. Si hoy estás frío, acércate al fuego del Señor, acércate sin miedo porque Dios te quiere bendecir en esta tarde. Amén. Vamos a presentar el culto en las manos del Señor, cierra tus ojos y presenta tu vida en las manos de Dios para que en este día Él te bendiga y para que tú puedas ver su gloria, para que puedas ver su presencia, para que en esta tarde se haga el culto conforme a su voluntad. Gloria a tu nombre, Señor, te doy gracias. Gracias por tu misericordia. El tío Chan se dio un libro, gloria a Dios. Venga, vamos a cantar una banja más en esta tarde de júbilo y entramos al calor y en la presencia del Señor. Venga, con ánimo y con poder. Aleluya. Alfredo ha preparado una morada, se han llevado un lugar. Para que todo el cuere a p room, para todo el cuere a p room, en el espíritu en verdad. Para todo el que le adoré, para todo el que le adoré, el espíritu es real. Por eso hermanos vamos a acordarnos, para entrar en la ciudad gloriosa, donde las calles son de oro puro, en cada vuelta una vela preciosa. Por eso hermanos vamos a acordarnos, para entrar en la ciudad gloriosa, donde las calles son de oro puro, en cada vuelta una vela preciosa. Oye, oye, oye mi amor, oye o mar. Oye, oye mi amor, oye o mar. Mi gozo, mi gozo del gallero. Mi gozo, mi gozo del gallero. Mi gozo, mi gozo del gallero. El gallero del señor. Baja fuego, se lo ando. Baja fuego, mi gozo del gallero. 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 En el sueño busca de tu mente y a lo que deseas Me llamo a tu odio y me llamo a tu verdad Arriba, arriba, arriba lo que has puesto en mi Señor, arriba, arriba lo que has puesto en mi Señor, yo quiero ser como las cosas te pidas Arriba, arriba, arriba lo que has puesto en mi Señor, arriba, arriba lo que has puesto en mi Señor, yo quiero ser como las cosas te pidas Arriba, arriba lo que has puesto en mi Señor, yo quiero ser como las cosas te pidas Y yo quiero ser como las cosas te pidas Y a lo que has puesto en mi ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bien como nuestro Dios! ¡Cuanta dicha hemos tenido de conocer el nombre de Jesucristo! Amén. Cuando este mundo se pierde, cuando este mundo pierde la esperanza, cuando dice este mundo se está acabando, nosotros sabemos que nuestra verdadera vida se aproxima para empezar. Amén. Porque donde el hombre natural termina, el cristiano verdadero empieza. Amén. Donde el hombre natural dice hasta aquí la vida, el hombre cristiano dice, no, hasta aquí donde tú dices que se acaba empieza verdaderamente la vida. Porque Cristo nos ha dado vida eterna. Amén. No es que te la vaya a dar, es que ya te la ha dado. Porque ya eres salvo por medio de la sangre del Hijo de Dios. Yo quiero dar gracias en esta tarde por esa verdad tan grande. Amén. Amén. ¿Qué les parece si buscamos al Señor con esta tarde? Amén. Miren, ustedes saben que hay mucha necesidad. Amén. Ustedes saben que nosotros Somos templo del Espíritu Santo Nosotros somos la edificación de Dios aquí en la tierra Dios no ha tomado ya templos de piedra y de madera Sino a hombres y mujeres Que sean su templo Y esta tarde la iglesia del polígono es el templo de Dios Por lo tanto vamos a prepararnos Para ofrecerles sacrificios de paz De alabanza, de gratitud Porque Dios es bueno y para siempre Dios está con su pueblo Aunque su pueblo a veces pase por situaciones difíciles El Señor siempre está contigo Yo quiero buscar al Señor A la hora que tengo necesidad de orar en esta tarde Cierra tus ojos y busca al Señor en esta tarde Porque Dios está en este lugar Glorifico en tu nombre Dale gracias en esta tarde Gracias por tu misericordia y por tu nombre Señor Le doy gracias porque tú estás en nuestros medios Gracias por tu misericordia y por tu misericordia y aleluya Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Aleluya Vamos a cantar una alabanza en esta tarde Vamos a adorar al Señor Amén Le doy gracias por tu misericordia y aleluya Aleluya Sé que hasta donde yo he llegado No he sido por mis propias fuerzas Sino porque he asustado Sé que siempre estuviste ahí Cuando más te necesitan En cada uno de mis pasos Tú me haces falta Tú me haces falta Con un toque tuyo Con un toque tuyo Llevas mi ansiedad Tú me haces falta Tú me haces falta A gritar y me haces falta Y a lo que quieras Señor Ocupa mi mente Ocupa mi espacio Ocupa mi corazón Ocupa mis caminos Ocupa mis ojos Ocupa mi voz Ocupa mi mente Ocupa mi espacio Ocupa mi corazón, ocupa mis manos, ocupa mis ojos, con tus amigos, confieso que te lo he escrito, confieso que te lo he escrito, confieso que te lo he escrito, confieso que te lo he escrito. Confieso que te lo he escrito, confieso que te lo he escrito. Tú me haces falta, Señor, con un toque tuyo, llenas mi gracia. Tú me haces falta, tú me haces falta. Tú me haces falta, tú me haces falta, tú me haces falta. Mi corazón, ocupa mis manos, ocupa mis ojos, ocupa mi voz. Confieso que te lo he escrito, confieso que te lo he escrito. Confieso que te lo he escrito, confieso que te lo he escrito. No hay nada que yo pueda perder para impresionarte. Tú me amas por lo que sos y yo te amo por lo que eres. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. Es que no hay nadie como él. Es que no hay nadie como él. nadie como él. Nadie como él, nadie como él. No hay nadie como él. No hay nadie como él. Él es tu amigo fiel, Él es tu defensor Con quien puedes confiar, con quien puedes tú hablar Jesús, Él nunca te detrauderá Él es tu amigo fiel, Él es tu amigo fiel, Él es tu amigo fiel Nosotros ya vinimos con la mente a veces así y venimos cargados pero le doy mi palabra que se puede si nos centramos en buscar al Señor, pues vamos a sentir su presencia si no nos centramos en buscar al Señor, no vamos a sentir al Señor y nos vamos a salir conforme hemos entrado o le voy a decir la verdad, vamos a salir peor yo no quiero salir peor yo quiero sentir al Señor en esta tarde, ya que hemos salido de nuestra casa, si venimos a este lugar es porque necesitamos algo es porque necesitamos sentir su presencia necesitamos hablar con el Señor necesitamos escuchar su palabra necesitamos congregarnos como iglesia, eres la iglesia del Dios vivo busca el Señor en esta tarde, unos minutos te digo que un una pequeña llama enciendo un juego que Dios está aquí para bendecirte que Dios está aquí para restaurarte pero es necesario que tú lo confieses con tus labios, lo que crea tu corazón porque Dios quiere un pueblo que no simplemente lo alabe de labios, sino de corazón en esta tarde empieza a creer con el corazón y a confesar con la palabra que Jesucristo es el Señor Él merece toda la gloria y verás como la atmósfera cambia verás como siente su presencia pero centrate en lo que has venido hoy a adorar a Dios mío tú eres el Dios de Israel bendecirlo en esta tarde bendecirlo en esta tarde oh, gracias por tu misericordia dale gracias a Dios en esta tarde aleluya Dios está aquí para bendecirlo Señor ten misericordia a Dios ayúdalos a seguirte cada día ayúdalos a vencer a nosotros mismos Señor ayúdalos a vencer en nuestras batallas Dios tú eres Jehová de los ejércitos y al mismo tiempo Señor tú eres el alfarero divino y al mismo tiempo Señor tú eres el buen samaritano y al mismo tiempo Señor tú eres el buen pastor oh Señor tú eres el Dios del universo y tú eres el Dios que nos ama con amor eterno ten misericordia en esta tarde aleluya dale gracias a Dios en esta tarde aleluya en el abelino arado en el abelino en el abelino en el abelino y en el abelino cuando te amas tú eres el Dios en el abelino en el abelino en el abelino y en el abelino en el abelino cuando te amas en el abelino y en el abelino y en el abelino solo sea una verdad porque no se debe de existir el tanto de amor que a mi edad y a la vida en el abelino y en el abelino y en el abelino y en el abelino ¡Suscríbete al canal!